¿Qué es el terreno de la zona urbana? Sí, la tierra es cara y eso lo que trae como consecuencia es que la vivienda también se encarezca y cuando la vivienda es fija en su monto que se tiene que pedir por ella, como es la vivienda económica, pues entonces está en desventaja el desarrollador. A definición de otros estados como el doctor San Luis nos decía que… Más caro, o sea, definitivamente andamos casi al doble de Querétaro y más caro que León, más caro que Aguascalientes y pues eso nos perjudica a todos. ¿Ha habido una serie de especuladores que han generado estas mutaciones? Bueno, definitivamente la especulación es la que nos ha llevado a los costos altos y hay especulación porque no hay reserva territorial.